Chiquillos, llegaron los refuerzos, llegaron los refuerzos chiquillos llegaron los refuerzos y vamos a ver caballo bueno revide vamos a ver qué es lo que pasa, llegaron los refuerzos de los Illuminati tu tienda oficial, y no hay más, también recuerden suscribirse al instagram del club de pesca y casa los Illuminati, oficial, y no hay más vamos a grabarlo, voy corriendo vamos a ver qué es lo que es ahí la hay, ahí la hay ahí la hay mono monos monos ¡Suscríbete! 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 ¡Venimos juntos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! No, 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 no. Mira la playa. 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 ¿Para qué la apura ahí? ¿Para qué la apura ahí? ¿Para qué la apura ahí? ¿Está de camote ahí? ¿Para qué la apura ahí? ¿Está complicado acá porque hay un correntón? Ahí viene el mono ¿Para qué? ¿Para qué la apura ahí? Son monos bastante grandes y con cuáles ¿Y con cuáles? ¿Y con cuáles? ¿Para qué la apura ahí? 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 ¿Ves si ese es el mono el que se te cortó? ¿Ves si tiene la chispa? Recomeración del mono y chispa Recién corté y miren, miren quién apareció ¡Es por la chispita! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Estaba pillado ahí y cortó! ¡Sí, mi mamá! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Se fue con la Illuminati! ¡Ya, no importa! ¡Porque estoy cansado, güey! ¡Estaba cansado! ¡Me voy a la orilla! ¡Chao, pescado! ¡Puros monos! ¡Me dan asco los monos! ¡Ah! ¡Me dan alergia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, pues! ¡Ah, escuché! ¡Ah!